Olam 7 Televisión Internacional Presenta Meditaciones de la Tarde Programa dirigido por la hermana Dina de León e invitados Devocionales diarios llenos de momentos inspiradores Para fomentar tu relación con Dios Olam 7 Sanando, Educando y Reconciliando Muy buenas tardes cada uno de ustedes En esta tarde estamos nuevamente felices y contentos De aquí de Alhambra, California a Los Ángeles Para donde quiera la señal esté llegando Es un privilegio que el Señor nos bendiga con su tiempo Para que podamos compartir la palabra de Dios Que lindo es que cada uno de nosotros Nos estemos preparando para su venida Porque ese es el propósito de nuestro Dios Y agradecemos a todos aquellos que se dan cita De poder escuchar estos programas a través de Twitter Y a través de Facebook Que Dios nos bendiga grandemente Y que esa familia que de verdad está preparándose para su venida El Señor la fortalezca cada día Cada día le dé ese deseo y esa fuerza De poder seguir adelante en el Evangelio A pesar de los dardos que el Señor Que el enemigo pone en nuestra vida ¿Verdad? Porque sabemos que el enemigo no se queda callado Pero Dios es bueno, amigos, hermanos Dios quiere que cada uno de nosotros Estemos listos y estemos preparados para su venida Así que le agradecemos a Dios Siéntanse felices y contentos Porque Dios nos ama mucho Vamos a pedirle al Señor Que bendiga nuestras mentes y nuestros corazones Padre nuestro que estás en los cielos Muchas gracias Señor Por la oportunidad nuevamente Que tenemos de poder presentar tu palabra La verdad Señor Yo no soy digna de poder estar delante de ti Pero por tu gracia Por tu amor y por tu misericordia En tu gracia Señor me escondo Y te pido perdones mis pecados Oh Dios Ayúdame Señor en esta tarde Para que este tema que de verdad A mí sinceramente ha tocado mucho mi corazón Pueda ayudar a aquellos Señor Que también están en la misma lucha Que cada uno de nosotros tenemos Señor bendito Bendice esos hogares Bendice esa familia Todo aquel Señor Que con corazón agradecido Que con humildad te busca Llénalo de tu santo espíritu Y que el gozo y la paz Puedan morar en sus corazones Gracias Señor Por todas las bendiciones recibidas Bendice tu palabra Permite que tu palabra Se cumpla Como dice Tu palabra no vuelve vacía Grábala en el corazón Y en la mente De cada uno de nosotros Y que el Espíritu Santo Que ha prometido Estar con nosotros Que Dios nos dé Un correcto discernimiento De ella En el nombre precioso De Jesús Lo pedimos todos Amén Así es amigo hermano Qué lindo Qué maravilloso es Dios Qué Dios como el que nosotros Servimos amigo hermano Verdaderamente es un Dios Bueno Un Dios de amor Un Dios de bondad Así que En esta tarde Recuerda que el día de ayer No terminamos el tema Porque verdaderamente Este tema está muy amplio Y muy bueno Verdaderamente Y estamos a Vamos a continuar el tema Y el tema es Sentir la necesidad de Dios El día de ayer era La necesidad de Dios Ahora Debemos Cada uno de nosotros Debe sentir Esa necesidad De nuestro Dios ¿Por qué? Porque es lo único Es lo único Que nos va a dar Verdaderamente La vida eterna Y no solo ello Sino que nos va a traer paz Nos va a traer Seguridad Y también Nos va a traer La felicidad Al corazón Así que por eso Es importante Por eso es importante Que clamemos al Señor Y podamos sentir Esa necesidad Vamos a Vamos a ir allí A Nos quedamos En el Vamos a Entrar Dándole un repaso A los versículos Anteriores El capítulo Seis Y verso El verso Cincuenta y seis Vamos a entrar allí En el verso Cincuenta y seis Que dice El que come Mi carne Y bebe Mi sangre En mí Permanece Dijo Jesús El que come Mi carne Y bebe Mi sangre En mí Permanece Y luego sigue diciendo Y yo En él Muy importante Este versículo Come Dice El verso Cincuenta y siete Que tenemos acá En la pantalla Dice Como me envió El padre Viviente Y yo vivo Fíjate lo que dice Jesús Y yo vivo Por él Padre Asimismo El que Come Él También Vivirá Por mí Este Versículo Es un versículo Clave Porque Fíjate Jesús Nos hace Una Una Comparación Dice Como me envió El padre O sea En otras palabras Dice El padre Me envió A mí Y yo Dice Él Como me envió El padre Viviente Y yo vivo Por el padre Jesús Dice Yo vivo Por el padre Y luego Sigue diciendo Así mismo El que me Come Él También Vivirá Por mí Te das Cuenta Es importante Que así como Nuestro señor Jesucristo Dependía Totalmente De su padre De la misma Manera Tú y yo Debemos depender Del mismo Del mismo Señor Jesucristo Pero el 58 El 57 Dice El Perdón El 56 Dice El que come Mi carne Y bebe Mi sangre En mí Permanece Y yo En él Muy importante El comer La carne De nuestro Señor Jesucristo Que es Dice Dice Aquí El comer La carne Es alimentarse De la palabra De Dios Es Dice Es decir Debemos Debemos Dice Tener fe En el sacrificio De nuestro Señor Jesucristo Debemos Debemos Tener fe Comer La carne Meditar En la palabra De Dios Estudiar Cuidadosamente La palabra De Dios Por eso Jesús dijo Escudriña La escritura Porque a vosotros Parece que en ellas Tenéis la vida eterna Porque Así es Por eso dice El comer La carne Es hacer Esas cosas Que es Es meditar En la palabra De Dios Tener fe En el sacrificio Que el hizo En la cruz del Calvario Y si creemos Y tenemos fe En el sacrificio Sabemos Que Obtenemos Lo que Le pedimos Eso es así Por eso El que come Mi carne Y bebe Mi sangre En mi permanece Y yo en el Dijo Jesús Como me envió El padre Como me envió El padre Viviente Y yo Vivo Por el padre Asimismo El que come El que Me come El también Vivirá Por mí Cuán importante Es esto Sabes Este es el pan Que descendió Del cielo No como Vuestros padres Comieron El maná Y murieron El que come De este pan Vivirá Eternamente Estas cosas Dijo En la sinagoga Enseñando En Capernaum Escucha todo Lo que Jesús Dijo La verdad Que lindo Estas cosas Dijo En la sinagoga Enseñando En Capernaum Eso les enseñaba Jesús Pero ahora Vamos a entrar Directamente Quisiera un comentario Corto Allí en este Para recordar Nuevamente Esto Y luego Vamos a entrar En el versículo 60 Porque Verdaderamente Jesús Él Nos ha dejado Tantas Cosas Que nosotros Podemos aprender De estos Comentarios Jesús Mismo Cuando habitó Entre los Hombres Oraba Frecuentemente Que hacía Nuestro Señor Jesucristo Dice Oraba Frecuentemente Nuestro salvador Nuestro salvador Nuestro salvador Se identificó Con nuestras necesidades Y flaquezas Que dice La Biblia Que dice El comentario Dice que nuestro Señor Jesucristo Frecuentemente Oraba ¿Verdad? A su padre Y se identificó Nuestro salvador Se identificó Con nuestras necesidades Y flaquezas Convirtiéndose En un Suplicante Que imploraba De su padre Nueva Provisión De fuerza ¿Qué era lo que pedía? Convirtiéndose En un Suplicante Que imploraba De su padre Nueva Provisión De fuerza Escucha eso Eso era lo que Jesús hacía Todas las madrugadas Y todas las noches Al acostarse Para avanzar Fortalecido Para el deber Y la prueba ¿Qué era lo que hacía él? Cada mañana Iba Y se fortalecía Hablando Con su padre ¿Sabes? Y de la misma Manera Cuando nosotros Hagamos lo mismo O que nosotros Hacemos lo mismo Estamos actuando Estamos comiendo La carne De él Y estamos Creyendo En el sacrificio Que él hizo Por nosotros ¿Te das cuenta? Qué lindo ¿No? Qué lindo Dios No sé si sigue Ese Pensamiento Allí Está muy lindo Ese pensamiento El señor Verdaderamente Dependió De su padre Para todo Lo que Él hacía Él dependía De su padre Ahora Recordando Que el tema De hoy Es Sentir La necesidad De Dios Él es Nuestro Ejemplo Qué lindo Fíjate Él es Nuestro Ejemplo En todas Las cosas Es verdad Todo lo que Jesús Nos ha dejado Nos ha dejado Para nuestro Ejemplo Él es Nuestro Ejemplo Es un Hermano Un hermano En nuestras Dibilidades Es un hermano En nuestras Dibilidades Te imaginas Tentado En todo Así como Nosotros Como Él no Se va A compadecer De nosotros Y él Fue Tentado En todo Así como Nosotros Pero Como Ser Inmaculado Rehuyó El mal Y mira Lo que Dice Como Ser Inmaculado Rehuyó No que No haya Tenido Las tentaciones No que No haya Sido Tentado Como Nosotros Pero Rehuyó Eso es lo que Tú y yo Debemos hacer Hoy De la misma Manera No hay otra Manera De poder Vencer La tentación Sufrió Las luchas Y torturas Y torturas Del alma De un mundo De pecado Que dice Sufrió Las luchas Y torturas De alma De un mundo De pecado Gloria a Dios Por nuestro Señor Jesucristo Sabes Como 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 Humano La oración Fue Para Él Una Necesidad Y Un Privilegio Que Dice La oración Dice Fue Para Él Una Necesidad Y Un Privilegio Lo Sientes Tú Así Lo Siento Yo Es la Pregunta De verdad Nosotros Sentimos Que es Una Necesidad Estar De rodillas Clamándole A nuestro Dios Y También Un Privilegio Porque Tenemos A un Dios Que Se Como Dice La Biblia Que Se Compadece De Nuestras Dibilidades Porque Él Mismo Fue Tentado En Todo Según Nuestra Semejanza Debemos De Sentirnos Felices Y Por Eso Es Que Él Dice Que Debemos Llegar Confiadamente Al Trono De La Gracia No Debemos Llegar Con Miedo Ni Con Temor Porque Verdaderamente Él Se Compadece De Nosotros Cristo Luchaba En Oración Ferviente Si Amigo Hermano Imagínate Cristo Luchaba En Oración Ferviente Ofrecía Sus Súplicas Al Padre Con Fuerte Llanto Y Lágrimas En Beneficio De Aquellos Por Cuya Salvación Él Había Dejado El Cielo Mira Mi amigo Mi hermano Esto Está Muy Grande La Verdad Esto Es Mucho Cristo Luchaba En Oración Ferviente Ofrecía Su Súplica Al Padre Con Fuerte Llanto Y Lágrimas En En Beneficio De Aquello Por Cuya Salvación Él Había Dejado El Cielo Te Imaginas Hermano Hermana Que Estás Allí Que Estás Escuchando Que Estás Escuchando Este Tema Cristo Verdaderamente No Sufrió Solo Por Los Clavos Que Le Clavaron Sino De De Saber Que O Sea Si Tú Y Yo Aceptaríamos El Sacrificio Que Él Estaba Haciendo Lo Que Dice Aquí Él Sufrió Por Ti Por Mí Desde Entonces Desde Antes Que Muriera Que Fuera A la Cruz Dice Que Con Fuerte Con Fuerte Llanto Y Lágrimas En Beneficio De Aquellos Por Cuya Por Cuya Salvación Había Dejado El Cielo Él Recordemos Que Él Él Cedió A sí Mismo Y Dejó El Cielo Para Venir A morir Aquí Por Nosotros Y Había Venido A esta Tierra Entonces Cuán Apropiado Es Más Cuán Esencial Es que Los Hombres Deben Orar Y no Desmayar Así De verdad Si Nuestro Señor Jesucristo Nos dio El Ejemplo El Él Se mantuvo Se mantuvo Sin pecado No Con su Propio Poder Recordemos Eso Recordemos Eso Que Él No Dependió De su Poder Dependió Del Poder De su Padre Por Eso Es que Él Pudo Vencer Porque Dependía Constantemente De su Padre Ahora Como dice Y ahora Dice Cristo Luchaba En oración Ferviente Por ti Por mí Porque Él Estaba Orando Por el Mundo Por todo Aquel Que iba A creer En él ¿Cómo Podemos Nosotros Comer La Carne Y la Sangre De Cristo Ay Amigo Al leer Esto Lo que Jesús Dice Verdaderamente Yo siempre Digo Que No No Estoy Haciendo Nada Para Para Verdaderamente Ser Beneficiada Con la Sangre Preciosa De Cristo ¿Sabes? ¿Por qué? Porque Hay Mucho Mucho Que hacer Para Ver De que Ese Sacrificio De Cristo Sea Valorado En La Carne Del Humano Necesitamos Representar A nuestro Señor Jesucristo Hacer Lo que Él Hacía En esta Tierra Ya Ya no Solo Ayudando Sino Clamando Por Aquellos Que Se Están Perdiendo ¿Por qué? Porque El sacrificio Que Él Hizo No 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 Haciendo Para Lo que Fue Dado ¿Sabes? Porque Mucha Gente Mucha Gente Por Mi Testimonio Tal Vez Por El Testimonio Tuyo No Quieren Conocer A Jesús Y Y Eso Es Lo que Causa Dolor ¿Sabes Por Qué? Porque El Sacrificio Ya Fue Hecho Con Sangre Ese Sacrificio Fue Hecho Para Salvar A la Humanidad Pero Porque Yo No Lo Represento Bien Porque Yo No Hago Conforme A La Palabra De Dios Siendo Que Soy Cristiana La Gente No Quiere Saber Nada De Dios ¿Te Imaginas Que El Señor Que El Señor Vea Esas Cosas En La Vida Mía En La Vida Tuya Que Estamos Viviendo Un Evangelio Barato Que No Hemos Entendido El Sacrificio Que Fue Hecho En La Cruz Del Calvario Hay Mucho Que Hay Mucho Que Hacer Amigo Hermano Hay Que Pedirle Al Señor Yo Sé Que No Es Fácil Pero Si El Señor Vivía Dependiendo De Su Padre Clamando Clamándole Al Padre Orando Por Ti Por Mí Solamente Es Que Nosotros Nos Olvidemos Del Yo Sabes No Hay Otra Alternativa Que Nos Despojemos Del Yo Y Vivamos Este Evangelio El Evangelio De Cristo Es Lo Único Es Lo Único Que Tiene Valor No No Importa Quienes Seamos O Como Hayamos Vivido No Importa Quienes Seamos O Como Hayamos Vivido Podremos Ser Salvos Solamente De 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 la De la Manera Establecida Por Dios Que Te Parece Tenemos Que Arrepentirnos Tenemos Que Caer Indefenso Sobre 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 Roca Que Es Cristo Jesús Si Amigo Hermano Tenemos 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 Que Arrepentirnos De Verdad De Cómo Hemos Estado Viviendo O Cómo Vivimos Tenemos Que Arrepentirnos De Tanto Pecado Que A veces Ha Oscurecido Nuestra Mente Nuestro Corazón Para No Ver Ese Sacrificio Que Fue Hecho En La Cruz Del Calvario Tenemos Que Caer Sobre La Tenemos Que Dejar Que Como Dice Allí Caer Sobre La Roca Nosotros Y No Permitir Que El Enemigo Nos Haga Que La Roca Caiga En Nosotros Amigo Hermano Verdaderamente Tenemos Que Sentir La Necesidad De Un Médico Y Del Único Remedio Que Existe Para El Pecado Que Dice Tenemos Que Sentir Esa Necesidad Y Luego Dice Para Para El Pecado Que Es La Sangre De Cristo Este Remedio Puede Conseguirse Solamente Por Medio Del Arrepentimiento Para Con Dios Y Fe En El Señor Jesucristo No Hay Otra Manera De Conseguir Este Remedio O sea Esta Medicina Como Diríamos Solamente Por Medio Del Arrepentimiento Quiero Invitarte En Esta Tarde Amigo Hermano Que Le Pidamos Al Señor Que Nos Perdone Por Tanta Negligencia Que Hay En Nosotros De No Tener El Tiempo Para Orar Para Meditar En La Palabra Mucho Menos Para Ayudar A Otro Mucho Menos Para Servir A Otro Solamente Cristo Puede Perdonarnos El Conoce Nuestras Vidas El Sabe El Conoce Detalle Por Detalle De Tu Vida Y De Mi Vida El Sabe Por Qué Qué Es Lo Que Nos Detiene Tanto Que No Vaya No Vamos A La Roca Que Es Cristo Jesús Como Los Fariseos De Antaño Muchos De Vosotros No Sentís La Necesidad De Un Salvador Sois Sois Aptos Suficientes Y Os Exaltáis A Vosotros Mismos Dijo Cristo Si Amigo Hermano Esa Esa La Verdad No He Venido A Llamar A Justos Sino A Pecadores Al Arrepentimiento Palabras Del Señor Jesús Sabes El Señor Conoce La Vida De Cada Uno El Señor Sabe Él Él Conoce Cuál Es El Problema Del Hombre Estamos De La Misma Manera Como Los Fariseos Como Los De Antaños Creyéndonos Que Nosotros Mismos Podemos Salir Adelante En En Nuestra Vida Espiritual Lo Cual Estamos Muy Errados Mucho Mucho Problemas Tenemos En Ese Sentido Porque A No Ser Que Cristo More En Nosotros Nosotros Estamos Perdidos La Sangre De Cristo Será Beneficio Beneficio Solo Para Aquellos Que Sientan La Necesidad De Su Poder Purificador Que Dice Mira Aunque Cristo Murió Por Todos El Mundo Dice La Sangre De Cristo Será Beneficio Solo Para Aquellos Que Sienten La Necesidad De Su Poder Super Super De De Su Poder Purificador Que Amor Y Que Condescendencia Inigualable Se Manifestaron Al Estar Cristo Dispuesto A Obrar Nuestra Redención Si Amigos Que Amor Que Condescendencia Inigualable Se Manifestaron Al Estar Cristo Dispuesto A Obrar Nuestra Redención Aún Cuando No Teníamos Derecho A Su Divina Misericordia Aún Cuando No Teníamos Derecho Cuando El Hombre Pecó Dios Hubiera Podido Decir Bueno El Hombre Pecó Así Que Se Quede No No Un Nuestro Gran Médico Requiere De Toda Alma Una Sumisión Incondicional Que Es Lo Que Nuestro Dios Requiere Una Sumisión Debemos De De Estar Sumisos A Él Debemos De Ser Se Me Va La Palabra Lo Que Estudiamos En La Hora Del Poder Debemos De Ser Verdaderamente Nosotros Debemos De Estar Sometidos A Esa Voluntad Dice Aún Cuando No Teníamos Derecho A Su Divina Misericordia No Obstante Nuestro Gran Médico Requiere De Toda Alma Una Sumisión Incondicional En Ningún Momento Debemos Resetarnos Nuestros Propios Remedios Cristo Ha De Tener En Sus Manos El Control De La Voluntad Y La Acción ¿Qué Es Lo Que Cristo Debe De Tener En Sus Manos Debe De De Tener Cristo Ha De Tener En Sus Manos El Control De La Voluntad Y De La Acción Amigo Hermano Es Que Esa 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 Única Manera Como Nosotros Podemos Estar Seguros ¿Sabes? Cuando Le Demos A Nuestro Señor Jesucristo El Control De Nuestra Voluntad Eso Es Es Que Tenemos Que Morir Al Yo Este Yo Tiene Que Morir Y Tiene Que Vivir Cristo Como Pablo Decía Ya No Vivo Yo Más Vive Cristo En Mí Y Esa Es La Realidad De La Vida Eso Es Comer La Carne Y La Sangre De Cristo Vivir Dependiendo Totalmente De Nuestro Señor Jesucristo Que Dios Como el Que Nosotros Tenemos No Se Cansa De Perdonar Y Eso Es El Misterio Tan Grande Que Perdona Perdona Al Pecador Y Perdona Y Bueno Y Hace Tanto Tantos Llamados De Una Manera O De Otra Llama Al Pecador Llama Continuamente Pero La Pregunta Es Escucharemos El Llamado De Él Muchos No Están Conscientes De Su Condición Muchos No Están Con Dicen No Están Conscientes De Su Condición Ni Del Peligro Que Corren Y Hay Muchos En El Carácter Y En El Estilo De La Obra De Cristo Que Dice Y Hay Muchos En El Carácter Y En El Estilo De La Obra De Cristo Que Se Oponen A Todo Principio Mundanal Y Al Orgullo Del Corazón Humano Jesús Requiere Que Nos Entreguemos Confiadamente En Sus Manos Y Que Confiemos En Su Amor Y Su Sabiduría Que Es Lo Que Requiere El Señor Que Estemos En Sus Manos Y Que Confiemos Que Confiemos Totalmente En Su Amor Y En Su Sabiduría Y Eso Es Comer La Sangre De Comer La Carne De Cristo Tener La Confianza Tener La Seguridad Que Él Está Con Nosotros Si Amigo Hermano La Verdad De Las Cosas Si Somos Honestos Con Nosotros Mismos Vamos A Entender Que Verdaderamente Lejos Estamos De Él Lejos Estamos De Él Porque No Estamos No Estamos Viviendo Por eso Es Que Se Nos Aconseja Escudriña Las Escrituras Escudriña Cuidadosamente Porque En La Realidad En Ellas Es Que En Nosotros Como Nuestro Señor Jesucristo Vivió En Esta Tierra Y Como Él Dependía De Su Padre Pero Nosotros Al Ver Tantas Dificultades De Lo Que Jesús Dice A veces Sentimos A Desanimarnos Y Mira Lo Que Dijo Allí Dice En San Juan Capítulo 6 Y Verso 60 Palabra De Vida Eterna Es El Tema Y Dice El Versículo 60 Y Muchos De Sus Disípulos Oyéndolo Dijeron Dura Es Esta Palabra Quien La Puede Oír Fíjate Los Disípulos Porque Jesús Les Hablaba Les Estaba Diciendo Verdad Que El El Bueno Tú Puedes Ver Todo Lo Que Decía Allí El Que El Que No Come De La Carne El Que No Vive Verdad En Armonía Con Él Pues No Puede Ser Su Discípulo Pues Fíjate Aquí Dijeron Muchos De Sus Discípulos Oyéndolo Oyéndolo Hablar Dijeron Dura Es Esta Palabra Quien La Puede Oír En Otras Palabras Dijeron Esto Está Muy Difícil No Se Puede Amigo Hermano Y No Es Eso Lo Que Siempre Decimos También Nosotros No Se Puede No Se Puede No Se Puede Porque Nosotros Queremos Hacerlo Por Nuestro Propio Yo El Yo No Puede Nada No Es Nada El Único Que Puede En Mí Y En Ti Es Cristo Jesús Él Es El Único Que Puede Pero Dijo El Verso 60 Al Oír Esta Al Oír Al Oír Las Muchos De Sus Discípulos Dijeron Dura Es Esta Palabra Quien La Puede Oír Pero El 61 Dice Sabiendo Jesús Dice Y sabiendo Jesús En Sí Mismo Que Sus Discípulos Murmuraban De Esto Dijole Esto Os Escandaliza Que Te Parece Ellos Murmurando En Sus Corazones Quien Y como Va a Hacer Esto Quien Va a Poder Seguir Al Señor Nadie Y Sabiendo Jesús En Sí Mismo Que Sus Discípulos Murmuraban De Esto Dijeron Dijole Esto Os Escandaliza Fíjate Como Los Reprendió Y Luego Dice El Verso 62 Dice Esta Versión Mía Sabiendo Jesús En Sí Mismo Que Sus Discípulos Murmuraban De Esto Les Dijo Esto Os Ofende Y El 60 Dice 62 Dice Pues Que Si Vieres Al Hijo Del Hombre Que Sube Donde Estaba Primero Si Eso Les Escandalizaba Lo Que Les Estaba Diciendo Les Dijo Y Que Si Me Ven Ir Y Me Ven Sentarme En Otras Palabras Con Mi Padre Pues Que Si Vieres Al Hijo Del Hombre Que Sube Donde Estaba Primero Eso Si Le Va Escandalizar Te Das Cuenta Dice Y Fíjate Sigue Diciendo Allí El Verso 63 Dice Así El Espíritu Es El Que Da Vida ¿Quién Es El Que Da Vida El Espíritu Es El Que Da Vida Así Que Si Tú Tienes El Espíritu De Cristo En Tu Corazón En Tu Mente Y Comes A Diario De La Palabra De Dios Tienes Vida El Espíritu Es El Que Da Vida La Carne Nada Aprovecha Las Palabras Que Yo Os He Hablado Son Espíritu Dijo Jesús Y Son Vida Si Amigo Hermano Esto Es Vida La Palabra Come La Palabra De Dios Lee Lee Tu Santa Biblia Porque Allí Está La Vida El Espíritu De Dios Es Vida Dijo Jesús Por eso Es Que Es Importante El Espíritu Es El Que Da Vida La Carne Para Nada Aprovecha La Carne Es Carne Amigo Hermano Yo Quiero Hacer Muchas Cosas En Mi Vida Por Mi Yo 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 La Carne Para Nada Aprovecha Pero Jesús Dijo Las Palabras Que Yo Les Hablo Esas Son Vida Y Vida Para Vida Eterna Querido Amigo Eso Es Lo Que Tú Y Yo Necesitamos Eso Es Lo Que Estamos Necesitando Los Ministros Que Predican La Verdad Presente Con 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 Consentirán En La Necesidad Que Hay De La Influencia Del Espíritu De Dios Para Convencer De Pecado Para Convertir A Las Almas Y Que Esta Influencia Debe Impulsar La Predicación De La Palabra Que Te Parece Pero Ellos No Sienten Suficientemente Su Importancia Para Tener Un Conocimiento Profundo Y Práctico De la Misma ¿Cuál Es el Problema Entonces Aquí? El Problema No Es No Es La Palabra De Dios No Es Nada Es Lo Que Nosotros No Hemos Captado Lo Como Dice Allí Dice Los Ministros Que Predican La Verdad Presente Consentirán En La Necesidad De Que Hay De La Influencia Del Espíritu De Dios Para Convencer Solo El Espíritu Santo Es El Que Convence De Pecado Y Para Convertir A Las Almas Es Necesario Que El Que Predica La Palabra De Dios De Verdad Viva En Carne El Espíritu De Dios En Él Y Que Es Y Que Está Esta Influencia Debe Impulsar La Predicación De Carly A La Gente Pero Ellos No Sienten Suficientemente Su Importancia Para Tener Un Conocimiento Profundo Y Práctico De La Misma ¿Por Que? Porque Nosotros Mimos No Existe Es Por Eso Si El Espíritu De Dios Vive En Mi Y Vive En Ti Tú No Puedes Callar Yo No Puedo Callar Yo Voy A Actuar Voy A Voy A Vivir El Evangelio Tal Como Dios Lo Ha Mandado Voy A Hacer Lo Que Jesús Hacía En Esta Tierra Voy A Llevar A Las Almas A Los Pies De Jesús Voy A Ayudar A Las Personas Que Están Necesitadas Que Hizo Jesús Fíjate Es Interesante Porque Al Al Leer Al Leer El Comer La Carne Y Beber La Sangre Entendemos Que Eso Quiere Decir Que Yo Debo De Estar Dependiendo Totalmente De Nuestro Señor Jesucristo Y Debemos Y Creyendo Por La Fe Creyendo Que Ese Sacrificio Es Suficiente Tenéis El Sentimiento De Una Necesidad En Vuestra Alma Que Dice Tenéis El Sentimiento De Una Necesidad En Vuestra Alma Tenéis Hambre Y Sed De Justicia Son Preguntas Tenéis El Sentimiento De Una Necesidad En Vuestra Alma Tenéis Hambre Y Sed De Justicia Esa 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 Esto Es una Evidencia De Que Cristo Está Actuando En Vuestro Corazón Y Ha Creado Y Ha Creado Ese Sentimiento De Necesidad A Fin De Que Pueda Ser Buscado Para Ser Por Vosotros Mediante La Dadiva De Su Espíritu Santo Las Cosas Las Cosas Que Es Imposible Que Hagáis Por Vosotros Mismos Que Lindo Fíjate Pero Allí Hace Las Preguntas Que Hace Dice Hasta Eso Dice Si Tenemos Ese Sentimiento Esto Es Una Evidencia De Que Cristo Está Actuando En Vuestro Corazón Y Ha Creado Ese Sentimiento De Necesidad A Fin De Que Pueda Ser Buscado Para Ser Por Vosotros Mediante La Dádiva De Su Espíritu Santo Las Cosas Que Es Imposible Que Hagáis Por Vosotros Mismos Mi Querido Amigo Hasta Eso Hace Dios Pone Si Si yo Deseo Si yo Siento Esa Necesidad Y Siento Que Verdaderamente Yo Necesito Tener Un Cambio En Nuestra Vida Necesito Hacer La Voluntad De Dios Todo Eso En La Realidad Viene Del Espíritu De Dios Y Es Por Su Gracia Que Tenemos Ese Sentimiento El Señor No Especifica Condiciones El Señor Que Dice El Señor No Especifica Condiciones Con La Excepción De Que Tengáis Hambre De Su Misericordia Que Dice El Señor No Especifica Condiciones No Te Va A Decir Las Condiciones Con La Excepción De Que Tengáis Hambre De Su Misericordia Decís Decidís Su Decidí Deseáis Su Consejo Y Anheláis Su Amor Pedid Ese Es El Eso Es Lo Que El Señor Nos Dice Pedid Y Se Odará Tú Sabes Que En Toda La Biblia Pedid Y Se Odará Buscar Y Aré Y Llamar Y Se Abrirá Todo El Que Pide Recibe Y El Que Busca Haya Y El Que Llama Se Le Abre Que lindo Dios Quiere Que Nosotros Pidamos Le Pidamos A Él Si Sentimos Esa Necesidad Que Bueno Pidamos Lo Que Necesitamos Si No Sentimos La Necesidad De Actuar Correctamente Conforme A La Palabra De Dios Pidamos Le Al Señor También Porque Todo Eso Viene De Dios Todo Eso Viene Del Padre De Las Luces Sabes Amigo Hermano El Señor Quiere Que Sus Hijos Dependan Totalmente De Él Pero Yo creo Se Terminó El Comentario Y Seguimos Leyendo Allí En El 63 El Espíritu Es El Que Da Vida Dijo Cristo El Espíritu Es El Que Da Vida La Carne Para Nada Aprovecha Las Palabras Que Yo He Hablado Son Espíritu Y Son Vida Esa Es La Realidad Mi Amigo Mi Hermano Las Palabras Que Cristo Habló Son Espíritu Y Son Vida Pero Hay Algunos De Vosotros Dijo Cristo Que No Creen Porque Jesús Sabía Desde El Principio Quienes Eran Los Que No Creerían Y Dice Mas Hay Algunos De Vosotros Que No Creen Porque Jesús Desde El Principio Sabía Quienes Eran Los Que No Creían Y Quien Le Había De Entregar Hablando De Judas Iscariote Sabes Y Luego Sigue Diciendo Allí Y Dijo Por eso He Dicho Que Dice Desde Desde Esto Muchos De Sus Disípulos Volvieron Atrás Y Ya No Andaban Con Él Que Te Parece Muchos Se Fueron Porque Porque Dura Era La Palabra Pero Fíjense Fíjate Que Interesante Desde Entonces Muchos De Sus Disípulos Volvieron Atrás Y Ya No Andaban Con Él Pero Dice El 67 Dijo Entonces Jesús A los 12 ¿Quieres Acaso Ir También Vosotros? ¿Qué Te Parece? Jesús Le Hizo Una Pregunta A los Disípulos Cuando Oyeron Esas Cosas Muchos Se Fueron ¿Verdad? Ya No Le Siguieron Más Entonces Jesús Les Dijo ¿Y Ustedes También Quieren Irse? Dijo Entonces Jesús Y Respondiéndole Simón Pedro Señor ¿A quién Iremos? Tú Tienes Palabras De Vida Eterna Pedro ¿Verdad? El Impulsivo Pedro Siempre Él Cómo Cómo Amaba Tanto A su Señor ¿No? Y Luego Dice Y Nosotros Creemos Y Conocemos Que Tú Eres El Cristo El Hijo De Dios Viviente Qué Lindo Verdad Que Él Pudo Pudo Reconocer Que Verdaderamente Jesús Es El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Y Luego Sigue Diciendo Allí El Versículo 60 Y Nosotros Hemos Creído Y Conoceremos Que Tú Eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Jesús Le Respondió Jesús Le Respondió No He Escogido Yo A Vosotros A Vosotros Doce Y Uno De Vosotros Es El Diablo Dijo Jesús Te Haz Cuenta Que Jesús Todo Lo Conoce Todo Lo Sabe Y Luego Dice El Versículo 71 Habla De Judas Fiscariote Hijo De Simón Porque Este Era El Que Le Iba A Entregar Y Era Uno De Los Doce Que Te Parece Amigo Hermano Al Estudiar La Palabra De Dios Nosotros Encontramos Que Solamente En Cristo Jesús Hay Vida Como Dice La Palabra Solamente Cristo Es El Único Que Puede Darnos La Felicidad Dice Ora María Ora Fervorosamente En Primer Lugar Para Que Dios Te Rebele El Pecado Mira Lo Que Le Dijo La Inspiración Divina María Y La Corrupción De Tu Propio Corazón Que Este Deseo Este Siempre Delante De Ti Ah Le Estaba Diciendo Que Orara Para Que Ese Deseo Estuviera Siempre Delante De Él Porque Es Importante Que Te Vea Que Te Veas Pecadora Para Sentir La Necesidad De Buscar Perdón Mediante La Sangre De Cristo Ah O sea Que Si No Nos Sentimos Pecadores Nosotros Creemos Que Estamos Bien ¿No Es Consejo Que Se Le Da Que Se Da Aquí Es Que Oremos Al Señor Para Que El Señor Cada Vez Nos Compunja De Corazón De Corazón Y Podamos Sentir Que Verdaderamente Somos Pecadores Y Que Necesitamos Un Salvador Tu Segunda Oración Debiera Ser Revélate A Ti Revélate A Ti Mismo En Mí Esa Debe Ser La Oración Señor Revélate A Ti Mismo En Mí Revélate Tu Misericordia Y El Valor De Tu Sangre Toma Cuidado De La Vida Eterna Que Lindo Ese Debe De Ser El Pedido Y La Oración Que Cada Uno De Nosotros Debemos Hacer Así Es Amigo Hermano Que El Señor Te Bendiga Y El Señor Te Ayude Para Que Cada Uno De Nosotros Podamos De Verdad Pedirle La Misericordia De Su Sangre Preciosa Para Que Podamos Aceptarla Padre Santo Que Estás En Los Cielos Gracias Te Damos Por Esta Bendición Oh Dios De Tener Tu Palabra Gracias Porque En Ella Encontramos Felicidad Y Gozo Y Alegría Y Vida Eterna Bendito Jesús Bendice A Todos Aquellos Que Se Dieron Cita Para Estar Escuchando Estos Mensajes Y Que Un Día Señor Todos Podamos Estar Preparados Y Podamos Vernos En El Reino De Los Cielos Contigo En El Nombre De Jesús Lo Agradecemos Todo Amén Amén Hola Hola 7 Televisión Internacional Presentó Meditaciones De La Tarde Programa Dirigido Por La Hermana Dina De León E Invitados Devocionales Diarios Llenos Del Momento Inspiradores Para Fomentar Tu Relación Con Dios Hola En 7 Sanando Educando Y Reconciliando Tarde Tarde ~~~~ E P Sim Sahal ação Fr